Nos encontramos con el presidente del Club Luro, que ahora se vino a consultar, que salió el proyecto Clubes en Obras. Contanos un poquito, ¿qué es eso? Hola, buenos días a toda la audiencia de TCR. Te comento que al principio del año hicimos un viaje institucional, invitado por la municipalidad junto con otra, valga de la refundancia, instituciones. Y anduvimos por Buenos Aires recorriendo diferentes dependencias. En una de ellas fuimos al Senar. La gente del Club, acompañada por el Intendente, y los interiorizamos de los diferentes programas que estaban al salir para este año. Así que ya en esa fecha lo fuimos anotando y fuimos siguiendo paso a paso todas las posibilidades para entrar en el programa Clubes en Obras. Y gracias a Dios, en estos últimos días habíamos presentado toda la documentación y ayer, antes de ayer, los avisaron que ya estamos en condiciones de en 15, 20 días poder ser beneficiarios de dicho proyecto. Vos dijiste Clubes en Obras, ¿en qué consiste eso? ¿Para qué van a usar lo que viene? ¿Viene dinero? ¿Viene materiales para practicar algún deporte? ¿Qué es lo que viene? Son diferentes kits. Nosotros los tenemos destinados para el estadio de fútbol, donde este último año está bastante deteriorado. Así que un kit es para alambrado y paredón inferior, otro para vestuario, otro para bufé. Y bueno, vamos viviendo donde mejor podemos optimizar todo ese dinero. Bueno, nos gustaría saber un poquito cómo tienen pensado hacer la obra, porque hablaron de muchas obras, de arreglar el alambrado, de arreglar los paredones, los vestuarios, el bufé. Sí, está todo enfocado en, como te dije recién, optimizar todo el dinero y tratar de hacerlo con mano de obra local y también municipal. Ya el intendente nos prometió que los iba a ayudar con la mano de obra, poniendo personal idóneo de la municipalidad. Bueno, desde ya, Gerardo, le dejo las cámaras de oposición. Hay que agradecerle a alguien, porque realmente esto, para embellecer el estadio del Club Luro, le va a venir muy lindo y espero que se acuerden que hace falta una cabina para quien firma los partidos, ¿no? Bueno, si lo decís así, el próximo punto va a ser la cabina para vos, Mario. Pero sí, quiero agradecerle a la municipalidad, porque puso de posición toda su infraestructura y la secretaria para enviar todos los proyectos, que para el club es sumamente importante, ya que todos los niños del pueblo practican deporte en el estadio del club. Así que me queda nada más que agradecerle al intendente y vamos a ir proyectando obras para el mejoramiento de todas las instalaciones del club. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.